Como decimos, una minería 4.0 descarbonizada, respetable con el medio ambiente, sustentable en muchos aspectos. La importancia de cuidar y preservar el planeta. Este 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, establecido en el 2009 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El ministro de Minería informó que en Bolivia se implementa la minería 4.0 en Caranga, Soruro, que es amigable con el medio ambiente. También otro ejemplo es la empresa privada San Cristóbal, que evita la dispersión de polvo, además de las empresas estatales que en los últimos años mejoraron sus diques de cola para evitar contaminación. Diques del control de los efluentes y de dar una salida siempre ambiental positiva a todo lo que sale, digamos, de la explotación minera. En el tema del manejo del mercurio informó que se alista un proyecto de decreto supremo para disminuir la importación, siendo que en la actualidad hay otras tecnologías para la extracción del oro. Trabajando el Ministerio de Medio Ambiente para el control de la importación del mercurio. Tenemos que ir bajando el consumo del mercurio paulatinamente en función de la incorporación de nuevas tecnologías en la minería orífera particular, en la aluvial ya hemos dicho, no es necesario el mercurio. Tenemos tecnologías de alto impacto, centrifugadas de alta velocidad, que aprovechan el peso específico del oro y permiten concentrar, inclusive con mayor recuperación que el uso del mercurio. No, 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 el proyecto de decreto es a través del gabinete, se está trabajando en ello y seguramente el Ministerio de Medio Ambiente ya va a informar sobre este tema.